Y ya comienza el programa favorito de la familia boricua, ¡Puerto Rico Gana! Y está con nosotros el más que regala, ¡Alex DJ! ¡Stop! Siete en punto, ¡estamos en vivo! ¡La vida buena, dice! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Todo el mundo bailando salsa, bien! ¡Todo el mundo bailando salsa! ¡El productor bailando salsa! ¡El productor bailando salsa! ¡Con la clave, vamos! ¡Con la clave, vamos! ¡Como va la Jaycee! ¡Felicidad! ¡Esto es Puerto Rico Gana! Y lo hacemos de corazón para ti Señoras y señores Hoy un programazo La vas a pasar bien Te vas a reír con nosotros Y vas a poder ganar mucho dinero Vía Zoom, vía Skype Vía telefónica Ustedes van a jugar y ganar con nosotros ¿Qué pasó, Proctor? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío ¿Qué pasó, Proctor? Tengo un saludito ¿Un qué? Tengo un saludito Luis, Luis, stop Vamos de nuevo, vamos de nuevo Luis, Luis, Q Cuando yo diga ¿Qué pasó, Proctor? Luis, ¿qué pasó, Proctor? Ahí está, ahí está ¿Qué pasó, Proctor? Todo es orgánico aquí Todo es orgánico Bien orgánico Luis, el Q ¿Qué pasó, Proctor? Tengo un saludito ¿Tienes un saludo? ¿A quién vas a saludar? A Juana Rivera De Toa Baja Ajá Que cumple 75 años ¿Cuánto? 75? ¿Cuánto cumple? 75 años ¿75 años? Sí Juana Rivera De Toa Baja Yo también Como tú saludas Yo también tengo un saludo Me voy a guiarle, Tatín Me voy a guiarle, Tatín ¿Viniste preparado? Tú sabes que Tatín es Mr. Saludo Tatín es Mr. Saludo Yo tengo un saludo Al colegio donde está Julián La Academia Bilingüe Visión Educativa de las Piedras Mira, ahí tengo los graduando Tengo a todos los muchachos Mira las fotos de los muchachos De la Academia Bilingüe Visión Educativa De Mi Pueblo Las Piedras La clase de Kindergarten Mira los ahí los nenes Qué guapos son los nenes De sexto grado también Yorenix También están los de noveno La clase Exilium Y la clase Alexus Así que la Academia Bilingüe Visión Educativa Muchos éxitos No pudimos tener una graduación este año Pero muchas felicidades a todos Qué bueno que pasaron Que estamos todos ready ¿Qué pasó, productor? ¿Algún saludito más? No, no, ya Ya terminé por hoy Ya terminé por hoy Ok Digo, si Tatín es Mr. Saludo Tatín es Mr. Saludo Saludo Tengo una foto que no tiene nadie ¿Una foto? Una foto de un famoso Que no tiene nadie ¿Una? Pero de esas fotos Que se guardan Viste Bien, bien En la gaveta Debajo Exclusiva, exclusiva Totalmente Exclusivo Exclusivo Mira Vamos a verla Quiero verla Despacito, Quique Despacito Es más Por fading Por fading Qué nervios La foto Quiero verla Quiero verla Quiero verla No, no, no No, no Tú no vas a ponerle eso en televisión ¿Qué? Tú no vas a ponerle eso en televisión ¡No! Devastador Qué destrucción Mirá, mirá El chiquito soy yo Ese es mi hermano Julio Mayor Y estoy yo de centro Julio estaba Estaba ready Para surfear ¿No? Ajá Ahora, explícame vos ¿Vos estabas para qué? Para un party Yo tenía ¿Cómo se llamaba ese peinadito? ¿Qué pasó ahí? Le daba un blog El playero Yo tenía el playero Mira el playero ahí ¿Qué pasó ahí? Mira el playero ahí Mira, las patitas estaban más flacas Oye, tenía que ir de surfer Por ese tiempo Iba allá Yabucoa, Alcocada A surfear Y allá Y por allá Por un majacaba a surfear Oye Me debes una Yo no sé De dónde sacaste esa foto Pero me debes una Bueno, productor Como te estaba diciendo Hoy hay mucho dinero Así que nuestros amigos preparados Por vía Zoom Por vía Skype Por vía Telefónica Soé Iván, ¿cuánto hay en el cofre? 800 Señoras y señores Vamos a comenzar El compro de Rooms to Go 800 dólares Eso es así Para todos tus hueles y en serie Sabes que puedes visitar La página Rooms to Go Punto PR Entra ahora Yes Rooms to Go Ya está online Escucha bien La nueva página web Ya está disponible Con entregas En todo Puerto Rico Escucha bien Hasta la puerta De tu residencia Importante Y libre de costo Durante la cuarentena Que eso es bien importante Accede a Rooms to Go Punto PR Para adquirir Todo lo que necesites Con financiamiento A bajas mensualidades Y entrega inmediata Recuerda el enlace Para accesar Usted entra a este enlace Y usted ve Todas las preciosidades Que tiene Rooms to Go Mire Rooms to Go Punto PR Rooms to Go Punto PR Entra ahí Para que vea Todas las preciosidades De nuestra buena gente De Rooms to Go Ahora Hoy yo tengo aquí 800 800 dólares En su casa Juegue con nosotros Del 1 Al 20 ¿Qué número de llave Hoy colocamos En la llave ganadora Que abre el cofre De la 1 A la 20 La que va a tener La oportunidad O el que va a tener La oportunidad Lo son Onassis Y Leslie Buenas noches Por vía Zoom Onassis Y Leslie Buenas noches Onassis Y Leslie ¿Tú fuiste el otro día Que ibas a participar Y se cayó La internet ¿Verdad? Dos programas Pero seguimos aquí Y yo te prometí Que ibas a estar ¿Verdad? Yo te dije Que si no ibas a estar En ese lado Claro Y así que tenemos La oportunidad Muy bien Y tengo por ahí A Leslie Lely Buenas noches Buenas noches Leslie Hola ¿De dónde Nos estás hablando Leslie? De Vieques Desde Vieques La gente de Vieques Muy bien Qué bueno Que entró tu llamada De Vieques Me encanta Vieques Ave María Leslie ¿Con quién estás En tu casa? Con Mireles Will Derek ¿Cómo usted se llama Brother? Derek Will Derek Maza Muy bien ¿Cómo está ¿Cómo está Vieques ahora mismo? Tranquilo Gracias a Dios No hay nadie Gracias a Dios Todo bastante No se están Utilizando las playas Allá ¿Verdad? No No Está todo cerrado Por el momento Ok ¿Y los botes Que habían por allá ¿Se fueron ya? Sí Gracias a Dios Sí Los botes Habían botes Que se fueron No sé de dónde De otros De otros países Y dijeron Vamos a pasar La cuarentena En Vieques Chacho Y el alcalde Estaba pero en Cocorao Cerca de la Y el alcalde Estaba en Cocorao Pero qué bueno Qué bueno Que están allá Y no hay contagios Todavía en Vieques Que es lo más importante Bueno Vamos a comenzar Comienzo contigo Leslie Tienes el cierto y falso Yo tengo de la 1 a la 20 Si tú me contestas correctamente Yo te voy a dar una oportunidad Que cojan la llave ¿Estás preparada Leslie? Correcto Sí Ok Cierto o falso Lesly Las cuevas de Camuy Fueron descubiertas En la década De los 80 ¿Ese es cierto O falso? Falso Es falso Porque fue la década De los 50 Muchachas Muy bien En los 80 Ya estaban montadas Las cavernas de Camuy Las cuevas de Camuy Y ahí me llevaban De la escuela para allá Ok Sí Tu lugar favorito Alex Esa es la excursión mía Allá en la Rufina Ubica en Camuy ¿Para dónde la excursión? Para la escuela de Camuy Ok siempre Mi amor Yo tengo la llave Que abre el cofre Y en su casa jueguen con nosotros Aquí está el número Uy Mira bien Mira bien Aquí está el número No se lo diga Alex No se lo diga Ok Vine para atrás Pero fue que se me olvidó Pero Ok Mi amiga Leslie La llave número 8 Esta llave no es Ok Ahora te toca a ti Leslie ¿En dónde está la llave Que abre el cofre? La número 15 La número 15 Buen número Ok Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre 800 dólares Para mi amiga de Vieques Que a rayos 3 2 1 Y Y Y Y No No en la 15 Voy con Onassis Onassis Sí Onassis cierto o falso Oye te voy a preguntar esta Que está buena La isla de Vieques Está ubicada En el noreste Del océano pacífico ¿Ese es cierto O falso? Onassis Ponme Onassis ahí Cierto Onassis La isla de Vieques Cierto La isla de Vieques Está ubicada En el noreste Del océano pacífico ¿Ese es cierto O falso? Cierto No es falso No es falso Del mar Caribe Voy con mi amiga Lesslie Lesslie de Vieques Vamos allá Onassis yo pensaba Que tú te la sabías Eh Eh Leslie Voy contigo El algarrobo Y la ceiba Son árboles Del extranjero Cierto ¿Cierto o falso? Falso Y es falso Son árboles nativos De Puerto Rico Voy bien Leslie Leslie La llave número 17 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave No es Ahora Te toca a ti Leslie 800 dólares Para Vieques En donde Está la llave Mira bien Mira bien Leslie Mira bien Qué tensión 800 dólares Llamen un close up A eso Un close up Un close up Un close up A la llave Ahí está Un close up Ahí está El uno El dos El tres El cuatro Dime Leslie La número 10 La número 10 Por 800 dólares Vamos a ver Si se van para Vieques Vamos a ver 800 dólares Y Y Y Y Y No La 10 Onasi Voy contigo Onasi Si Le voy a dar Una y una Para que sea justo Para los dos Onasi Dame Mira Onasi Te voy a decir La llave número 4 Esta llave Yo la voy a sacar Esta llave no es Onasi Tu última oportunidad Onasi En donde está La llave ganadora Ponme Onasi Ahí Onasi El 18 La 18 La 18 Suena decidido Suena decidido Ahí Onasi Voy con la 18 Por los 800 dólares Onasi Vamos a ver Tu oportunidad Está aquí Onasi Y Y Y Y Y Y Y Y No Leslie Tu última oportunidad Mi amor En donde está La llave Para que te lleve Los 800 dólares Para Vieques Que número 19 19 19 19 19 Vamos por los 800 dólares Señoras y señores 800 dólares Ay Dios mío Para que se vayan Para Vieques Y Y Y Y Y No No es la 19 ¿Cuál era Natalia? 14 Era la número 14 Era la 14 Mira Onasi Y Leslie Era la número 14 Estaba aquí Eso significa Que mañana Hay mil dólares Era La número 14 Gracias Onasi Gracias Leslie Por haber ¿Qué pasó Produtor? Eh Stop Luis ¿Qué pasó Produtor? ¡Lano! 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 ¡Épico! Espera 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 Vamos a ensayarlo De nuevo Estoy aquí Estoy aquí Eh ¿Qué pasó Produtor? Orgánico Alex Ajá Ahí está Ahí está Eso está Eso está Me gusta Oye Alex Está saliendo Luis Está saliendo Está saliendo Ok Eh Tenemos El concurso De Grupo Manía Ah El concurso De Grupo Manía Tienen que entrar A la página De Puerto Rico Gana O a la página De Grupo Manía Que usted hace El video Usted entonces Lo envía Para nosotros Y el ganador Se va a llevar Mil doscientos dólares Tiene que hacer Esa 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 Los dólares Son buenos Son buenos Y ahora Si seguimos Con los juegos Señoras y señores Nos vamos Con el cierto Y falso Y eso Así gracias A nuestra buena Gente de Nook Y ya podéis Acerque el Nook Virtual Prom Alex Y tú vas A estar allí Mira ya Estamos al otro lado A solo dos días De Nook Virtual Prom Vamos a celebrar La clase 2020 Por todo lo alto Conéctate Este viernes Este viernes 22 A las 8 y 30 De la noche En las páginas De Facebook Y Youtube De National University College Y bien importante Recuerda Que todo el mundo Está invitado A conectarse Con nosotros Este party Es para todo Puerto Rico Y ahora traemos más Porque si eres Sino del 2020 Participa para premios Registrándote hoy En Nook.edu Slash Virtual Prom Alex Y hoy saludamos A la escuela Adela Brenes Texidor de Guayama Y también a la escuela Trina Padilla De Sands De Arecibo La clase Exelixis National University College Tirando la casa Por la ventana Muy bien Bueno Tengo el abecedario Vamos a ver Tengo el abecedario Por 200 dólares En efectivo Y tengo por vía Zoom A Melanie Melanie Buenas noches Buenas noches Buenas noches Melanie ¿Cómo estás? Bien ¿De qué pueblo Tú eres? De Sierra Bayamón ¿De Sierra Bayamón? Sí Te vayamos ¿Con quién estás En tu casita? Con mi barrastro Con mi mamá Y me están grabando Desde Ay Dios mío Mi tía Me está grabando En la casa ¿Tus tías Te están grabando En la casa? Sí ¿Cuántos años Tú tienes mi amor? 18 18 ¿Y quién está Allá atrás de ti? Mi mamá Mamá ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Todo bien Todo bien ¿Cuál es el nombre De tu mamá? ¿Cuál es su nombre? Erick Quintero Ah muy bien Muy bien Mira Pues yo tengo aquí El abecedario Tu mamá te puede ayudar ¿Está bien? Yo tengo Tú vas a tener un tiempo Y entonces yo voy a decir Vas a tener un minuto treinta Escúchame bien mi amor Vas a tener un minuto treinta Yo tengo el abecedario aquí Entonces por cada letra De abecedario Yo te voy a pedir algo Un objeto Algo Con la M Le digo Con la M una fruta Pues tú dices Mango Algo así ¿Está bien? Si no te la sabes Si no te la sabes Me puedes decir paso Para que tenga más oportunidad ¿Está bien mi amor? Ok Ok ¿Preparada Melanie? Sí ¿Preparada mamá? Sí Ok Ya están listas Ya están preparadas Señoras y señores Por 200 dólares Tiempo ya Profesión con la A Abogado Animal con la B Burro Fruta con la C Ciruela Día de la semana con la D Con la P Con la D de dedo Domingo Cantante con la E Enrique Iglesia Es con la E Con la E Enrique Iglesia Muy bien Enrique Iglesia Elemento químico con la F Lo duro Lo duro Un libro de la Biblia Con la G de gato Génesis Criatura de fantasía Criatura de fantasía con la H Hijo Género cinematográfico con la I Con la I Género Película con la J Película con la J Joke Territorio de África con la K Kenia Material reciclable con la L Material reciclable con la L Libro País con la M Parte del cuerpo con la N Tiempo La voz misteriosa los ayudó Ok Muy bien Mira Milani hay una voz misteriosa por ahí ¿Quién es esa voz misteriosa? Ese yo creo que es el padrastro Vea ahí Que se vaya ahí al lado de mamá Para verlo Está el padrastro por ahí Viene ahora Viene por ahí Está aquí Ah pues Que esté ahí al lado tuyo Que vengo contigo ya mismo Porque me voy con Juan Dímelo Juan ¿Cómo estás? Bien Bien Ale ¿Todo bien? Sí ¿De qué pueblo eres Juan? De Trujillo Alto ¿Y con quién estás ahí? Con mi pareja y mi hija ¿Cómo se llama usted? Jessica Jessica Mira ¿Y con quién más estás ahí? ¿Con el nene? ¿Con la nena? Una Sí Una baby Una baby Muy bien Ah mírala ahí Mírala ahí Échate un poquito más Para donde ti Para que se vea bien Ponla ahí Ah mírala bebé Qué linda Juan ¿Ya viste cómo es? Vas a tener un minuto y treinta Yo digo la letra Y tú me dices algo con la letra Está bien Si no sabes Puedes decir paso El ganador de tú Omelani se lleva los 200 dólares ¿Preparado? Listo Listo Tiempo Ya Parte del cuerpo con la A Antebrazo Vegetal con la B Paso Estado de Estados Unidos con la C Conérico Género musical con la D Danza Un mes del año con la E Enero Deporte con la F Fútbol Estado de la materia con la G Gaseoso Gaseoso Gaseo Medio de transporte con la H Helicóptero Prenda de vestir con la I Paso Comida con la J Alea Color con la K Kaki Animal con la L León Profesión con la M Maestro Punto cardinal con la N Norte Instrumento musical con la O Paso Apodo con la P Papito Apellido con la Q Quiñones Cantante con la R Tiempo En la L tú dijiste Animal con la L Dijiste León ¿Verdad? Sí Ok Bueno Mis amigos Son 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nuk Este viernes Este viernes Voy a estar En su Nuk Virtual Party Rao Alejandro Va a estar bueno Bueno Conéctate a las páginas De nuestra buena gente De Nuk Bueno Estamos contando aquí Me dicen Que Melanie Tiene 12 correctas 10 Melanie tiene 10 correctas Pero Juan sacó 12 correctas Eso significa que Juan Se llevó a los 200 dólares Felicidades Juan Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Felicidades Juan Felicidades Juan Felicidades Juan